El Star Fashion Day desde mi querido Hotel Grand Park, un evento hermosísimo que incluye la moda, que incluye el arte, que incluye la danza, los emprendimientos, la diversidad, espectacular evento, quiero que me acompañen para que vean todo lo que encontré, los emprendimientos, las historias, la gente tan empoderada y tan apasionada de lo que hace. Star Fashion Day con unas marcas espectaculares, desde mi querido Hotel Grand Park. Miren como está de lleno todo esto, viendo el desfile con todas las marcas, espectaculares, unas marcas bellísimas que me encontré, que ya irán viendo a medida que pasa el desfile. Bueno, realmente, yo modelo hace los 13 años y junto con estas marcas me acompañaron durante un certamen que fue el año pasado representando a Colombia y eso es el empoderamiento femenino, los zapatos nos hacen sentir mucho más poderosas, así que esta colección es para todas las mujeres hermosas. Claro que sí, desatamos la belleza de la mujer colombiana, y no pudimos desacolechar esta oportunidad de que nos regale una pasarela, de verdad que sí, como representante de Colombia, hoy será la presentante de Star Fashion Day. Recibamos con un fuerte aplauso, a ver, hermosísima. Una de las marcas que llamó mi atención fue esta de zapatos, Hazdani Chic. Tuve una alianza con estos zapatos. ¿Qué es la marca? ¿Qué es la marca? De Bizano. Bizano, esa es la marca. Son zapatos brasileros. Sí, son zapatos brasileros que entraron al mercado colombiano y a través de mi cuenta, de mi tienda virtual, se los vamos a traer a todas las mujeres de Colombia. ¿Y cómo les parece que ahora yo voy a estar de modelo de Hazdani Chic? Y estas sandalias que de... Que te guste, que te luzca. Me encantan, se parecen a mí. ¿Verdad que sí, producción? Mucho estilo, o sea, se fue a Mora Primera. ¿Verdad que sí? Yo me lo voy a poner, venga, porque me voy a subir al mismo nivel tuyo. Sí, la Cenicienta. La Cenicienta. Me voy a poner a la misma altura de ella, miren. Con estos, miren qué hermosura. Los que me conocen saben que yo amo los tacones, las sandalias, como garibeña al fin, y este color. Corregia. Y acá desde el backstage de este Star Fashion Day en el Hotel Grand Park, con todos los emprendimientos de las marcas que están participando en este fashion show espectacular. Miren, por ejemplo, a mí que me gustan tanto los accesorios, hechos por las manos artesanas. Miren, miren esto. Esto es tagua. Yo amo la tagua. Me parece que es el mejor invento de la naturaleza, porque además es muy versátil. Es muy versátil y quiero que me lo pongas para modelar un tris. ¡Ay! Sí, sí pude. Miren qué belleza estos taguas. Mejor dicho, quiero loca, loca, loca con estas taguas. ¿Todo esto quién los hace? Todo esto lo hacen los artesanos colombianos. ¿Cómo se llama esta marca? Teclede. Teclede, es parte de Teclede, de los accesorios. La marca de Jennifer Monroe. Exacto, que tiene accesorios y bolsos. En todos. Y mochilas guayas. ¿Cómo fue eso de Great You? Cuéntame. Quisimos dar, hacer una apuesta con esta marca, Great You, que expresa alegría, felicidad. Juventud. Sobre todo, ya que es muy deportiva, muy sport. Y eso es lo que queremos. De hecho, el lema de la marca es, Great You, la marca de los jóvenes. Así es. Así es. Entonces, queremos que lo disfruten. ¿Camisetas y qué más? Trajamos con camisetas polo actualmente, camisetas techir, cuello redondo. Sí. En algodón todas. ¿Qué otras prendas tienen? Y también unos vestidos muy sport, muy deportivos, que es una nueva apuesta que estamos haciendo. Sí. Para seguir expresando la juventud, lo deportivo y que puedan sentirse, tener la prenda ideal para ir al parque, para ir al cine, para ir a cualquier parte donde quieran sentirse seguros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!